Hola, soy Carolina Forero, gerente general de la empresa TAP. Soy Ingrid, gerente de finanzas de la empresa Arteseri. Fabio Enrique Rodríguez Mora, community manager. El proyecto Empresarios en la Nube de Community Managers en la Media Técnica se basa principalmente en aspectos como la gente y la prosperidad de la región. El desarrollo sostenible se busca desde esas unidades o células llamadas empresas de esos estudiantes y así mismo se va a representar en una comunidad, que en este caso es la de Zipaquira, Cundinamarca, en Colombia. La empresa surge gracias a la página de community manager de Empresarios en la Nube que nos brinda la institución educativa. En este momento nos beneficiamos la empresa de nuestra familia, nuestra comunidad y el municipio, ya que tenemos una gran comercialización. Eso quiere decir que Zipaquira y los egresados de esa institución están pensando de una forma no solamente a nivel local, sino a nivel mundial en términos de avances tecnológicos. Su empresa, community manager, se tiene que relacionar, ¿sí o no? Hay sentimientos que debemos mostrar. Lo que debe hacer docentes y estudiantes con respecto al uso de la tecnología en clase es buscar nuevas perspectivas también para utilizar esa tecnología a futuro en sus proyectos de vida. En todo este proceso de los dos años que llevamos como community managers, pudimos aprender a desenvolvernos más en redes sociales, a promocionar nuestro producto, hasta que nuestra microempresa sea reconocida a nivel Zipaquira. En términos académicos, económicos, acceso al conocimiento, desde mi punto de vista de la tecnología, sí reduce esa brecha existente entre ricos y pobres y hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!